Barrios que hablan esperando la caída de otro día más Viendo a las chicas perdidas de noche pasada de dosis en la calle de atrás En la cortada se oyen las voces de los chicos que ya quieren salir A mezclarse con la gente que no entiende que el rock es así Y es así, solo lo entendemos los que estamos aquí Y es así, solo lo entendemos los que estamos aquí Y es así, solo lo entendemos los que estamos aquí Barrios que hablan esperando la caída de otro día más Viendo a las chicas perdidas de noche pasada de dosis en la calle de atrás En la cortada se oyen las voces de los chicos que ya quieren salir A mezclarse con la gente que no entiende que el rock es así Y es así, solo lo entendemos los que estamos aquí Y es así, solo lo entendemos los que estamos aquí Es así, solo lo entenderemos Nosotros estamos aquí Barrios que hablan esperando La caída de otro día más Viendo a las chicas perdidas De noche pasar a dedos Y se la calle atrás La cortada que se oyen las voces De los chicos que ya quieren salir A mezclarse con la gente Que no entiende que es así Es así, solo lo entendemos Los que estamos aquí Es así, solo lo entendemos Los que estamos aquí Es así, solo lo entendemos Los que estamos aquí Es así, solo lo entendemos Solo lo entendemos Los que estamos aquí Es así, solo lo entendemos Los que estamos aquí Los que estamos aquí Los que estamos aquí